La Miss TV presenta Pilar Ortiz, nuestra sección de manos creativas. Le damos la bienvenida a Olguita, pero ¿cuál será la manualidad que realizaremos el día de hoy? Cuéntenme chicas. Estoy contentísima, amigas, allá en casa, amigos, y todos los que nos están viendo. Les voy a presentar a Pilar Ortiz, la Miss TV, a quien le doy la bienvenida a esta sección de manos creativas. Y yo les voy a decir por qué estoy muy contenta. Porque ya trae todo en una cajita, trae el kit para la manualidad que vamos a efectuar hoy. Y bueno, ahí les iremos explicando. Bienvenida, Filipe. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí Filipe. Ok, nuestro kit va a traer pinturas acrílicas y vamos a hacer, en este caso, este pony. Pero estamos haciendo la sugerencia que lo vamos a poder hacer en una camiseta, por ejemplo. En una camiseta, por ejemplo. La camiseta no viene en el kit porque usted puede hacer esto en cualquier cosa, en una toalla, en una carpetita, en un mantel. Perfecto. Y aquí está. Viene el diseño, que es un pony, y vamos a ocupar primero nuestro primer utensilio, que se llama Acrypen, de la línea Acrylex. Es un plumón textil, y mira, yo abajo ya tengo mi diseño, y entonces simplemente con la punta más finita vamos a empezar a marcar todo el contorno de nuestro diseño, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Ya que lo tenemos así trazado, vamos a tenerlo de esta forma. Ahorita yo te ayudo, ¿eh? Perfecto. Ahora, en nuestro kit vamos a encontrar también un godete, una tablita, pincel, y en esta tablita hay un pegamento removible de Acrylex, que vamos a poder extender con nuestra espátula, directamente del envase. Y mira, este lo extenderemos completamente, ¿me ayudas? Sí. Solamente con la puntita de la espátula. Sí, mejor te ayudo esto porque ya lo veo. Este pegamento, mira, queda como chiclosito, más no nos va a dañar para nada nuestra tela. Aquí lo voy a colocar en la parte baja de mi camiseta. En toda la tablita que es el color. En toda la tablita, por favor. Prácticamente. Seca muy rápido y vamos a extenderlo perfectamente bien. Si lo van a aplicar con el pincel, sugiero que lo enjuaguen inmediatamente después de haberlo extendido en nuestra tablita. Fíjate cómo va a quedar perfectamente bien. Queda muy bien, queda muy bien. Muy, muy bien marcadito todo nuestro diseño para poder extender la pintura. Voy a ocupar ahora de la línea para bebés, un color lila, tiene un aroma a bebé también. Ajá, aquí está extendido, extendido ya y me salió un poco. Perfecto, muy bien. Entonces ahora siempre vamos a dosificar, viene incluido también nuestro bodete flor. Y voy a tomar mi pincel, la serie 454 de Cóndor y voy a aplicar sobre el coni toda nuestra superficie. Que ya marcamos todo nuestro contorno en color lila, ¿de acuerdo? Pasando sobre nuestro diseño, ¿me ayudas? Muy bien, chico. Por favor. Ya se me amontonó la chamba. Ok. Aquí va la gomita. Por favor. Ay, que tenemos ahí un líquido maravilloso. Muy, muy, muy padre. Vamos a poder extender nuestra pintura con nuestro pincel 454 Cóndor. Aquí debemos de esperar a que quede completamente mordito. Sí. O esta sensación chiclosa de nuestra tablita. Lo voy a poder apoyar de una sola, de una vez. Ok. Yo ya tengo aquí adelantados mis bases. Ay, qué bueno, que voy atrasada, ¿eh, Pina? Y fíjate cómo nuestro color se bajó un poco. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Voy a ocupar nuevamente mi plumón. Sí. Acrypen y voy a retomar tomando parte por parte, solamente con la punta. Ahora sí ya tenemos mayor superficie. Sí. Perpendicular mi pincel 454. Y ahora voy a empezar a tallar hacia afuera. Vamos a notar cómo va a empezar a matizar nuestro plumón con nuestro pincel apoyado siempre. De esta forma, perpendicular el pincel y vamos a empezar a hacerlo hacia afuera. Fíjate cómo empieza a despegarse un poquito como esta tonalidad. Sí, sí, como un barriguito. Azul, como un degradado. Exactamente. Muy bien. En la zona del hociquito y la cos, vamos a aplicar con el color rosa. Sí. Un poquito más talladito. Va a ser, nada más estoy marcando los detalles, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, aquí voy a empezar a tallar en forma circular para que toda esta área del hociquito se pueda notar un poquito más acentuado el color y lo podamos degradar fácilmente. Muy bien. Mira, esto va a ser en forma circular. Y por supuesto, todos los demás detalles que no queremos exaltarlos con el pincel para degradarlos, nada más los voy a apoyar con la puntita del plumón. También en marco, quise apoyarme con el color amarillo bebé y apliqué con el grueso del pincel un margen completito a todo mi área que pinté en color lila. Lo apliqué en directo y mira, quiero aprovechar para presentar cómo vienen los acrintén, los plumones en esta presentación. Así los vamos a encontrar también en tienda. Mira, muy importante que siempre los tengamos en esta posición para que las tintas no se deslicen hacia un lado o hacia atrás, ¿de acuerdo? Ah, perfecto. Siempre de esta forma. Ya que tengo aplicado mi color amarillo bebé, voy a aplicar con este plumón una costurita. Ok. Oye, yo te quiero preguntar, este, aquí yo voy muy atrasada porque evidentemente tú eres la Miss y yo soy la aprendiz, pero te quiero preguntar, ¿estos kits son caros? No, para nada, mira. Todos los materiales, como hemos dicho, me excepto nuestra camiseta, que sería nuestra superficie, tienen un precio de 250 pesos. Ah, bueno, no es caro. Fíjense nada más, tenemos la maravilla de que no nos, no nos, tenemos que salir a la calle a comprar la lista de que nos dan por la televisión. Lo que hacemos es que pedimos el kit y ya viene todo listo, ya no se nos olvidó nada, ya no gastamos gasolina en transporte, que el tráfico, que nos mojamos, que nos acaloramos, nada. Lo vemos así en la televisión, lo pedimos y ya lo podemos hacer. Aparte hay un 01800, es 8377595, que ahí nos pueden ayudar para cualquier duda. De inmediatamente tenemos una duda, marcamos ese número y ahí nos ayudan a terminar lo que estemos haciendo. En esta ocasión es una camiseta que ya vemos aquí terminada, que la vemos de mi lado izquierdo y, este, pues ya está. Y aquí está la elaboración, los pasos que ustedes vieron y aquí están las pinturitas, aquí están las pinturitas. Muy bien. Sí, aquí está la marca de la pinturita, mire usted. Ok, mira, quiero hacer una anotación. La línea Acrilex tiene varios colores, pero estoy ocupando principalmente ahorita los colores línea BB. Línea BB. Si nos fijamos, tiene hasta un aroma y aparte, otra cuestión, me encantaría que tocaras la camiseta. Una textura sumamente suave y queda completamente flexible, para nada que nos va a irritar, tengamos algún problema de que va a ser rasposito para el bebé. Lo podemos aplicar completamente fácil. Otra anotación es que sobre algodón, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias Pili, pues aquí vamos a estar en manos creativas muy contentas y con esta facilidad del kit. Muchas gracias Pili, la Miss TV. Y vamos a continuar aquí en nuestro programa Mujeres en TVC, no se mueva de su lugar. La Miss TV presentó.